Rubí Esmeralda 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 Son unidos como cadenas, eslabón por eslabón. Que cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor, unidos como cadenas, eslabón por eslabón. Con qué placer te comparto, este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos como cadenas, eslabón por eslabón. Eslabón. Gracias. 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 Cadenas que se colgaban al cuello, que no tenía eslabones. Bueno, sí, pero otra forma que se llamaban torsales, ¿los conociste? Ah, sí, precisamente eran como torcidos, ¿no? Sí, como trenza, como charamusca. Muy bonitos, ¿no? Sí, sí, lucían mucho y eran accesibles, pero empezó a subir el precio al precio al precio del oro y se volvieron inalcanzables. Sí, pero a mí me fascinaba regalar a la familia, seres queridos, ¿no? Uno de esos, cuando estaban al alcance, ahora ya es imposible casi. Sí, pero fíjate que un torsal, si se te revienta, es bien difícil arreglarlo. A mí me regalaron uno muy delgadito y se me reventó y nunca pude porque son varios, varios... Bueno, pero yo no quiero para reventarlo, solo a los mensos les ocurre eso. Me lo reventaron. Yo estoy con quien te juntas, estarían luchando ahí, ¿no? Que no, y que sí, que no, y que sí. Un encuentro sexual violento. Bueno, pues es mi imaginación, ¿verdad? Ella lo apreciaba mucho, era de oro, y se lo revientan, pero ni le dio importancia porque estaba en otros menesteres. Eso es para que se revienten, es porque le jalaron muy duro. Sí. No se lleven así, tú y tu amante, tú, María del Carmen. Oye, siempre salgo. ¿Qué me siento? ¡Ganando! Ya tienes otro amante a partir de hoy. ¡Gracias! Imagínate la señora de la canción y sus amores de leyenda. ¡Uuuh! ¿Verdad? Sí. Sí. La verdad es legendaria, María. Además, hay un acto de amor en el que se le aprieta el pescueso a la pareja. Y luego, cuando ya se está poniendo morado, morado, se le suelta y ahí viene el éxtasis. ¡Qué romántico! Bueno, pues es medio violento, pues el amor es violento. Hace no mucho tiempo se hizo una campaña en Estados Unidos porque se estaban muriendo muchos jóvenes que solos practicaban eso. Se asfixiaban, pero luego ya se les pasaba la mano y ya no podían regresar y se morían. Los encontraban con un cinturón atado, una bolsa. El Kung Fu, ¿se acuerdan de qué murió? De eso. De eso, precisamente. Sí, por andar experimentando cosas solitos porque así ya nadie los salva. Lo hacen en compañía y a lo mejor los salvan. Allá en mi pueblo había un collar grandote y tenía, le decían, cuencas que le metían con un hilo así, como unos tambitos, ¿no? Puro oro, entonces cada cuenca tenía un hilo y le estaban metiendo por el hilo y hacían el collar y le decían, cuenca a eso, no sé, porque era como cantarito, ¿no? El que, donde metían el hilo. Una cuenca es un lugar que tiene un agujero. Sí. Yo creo por eso también. Fíjate que sí es bien peligroso eso de que jueguen con cosas en el cuello. A un sobrinito mío le pasó eso de que tenía una cadena como de bicicleta y la tenía ahí en su cama y jugaba con ella y un día se le pasó la mano y sí, falleció de eso.